creemos que el valor que nos transmite CAUES es el servicio, ha innovado su forma de prestar el servicio y atendernos, ya superamos el tema de lo tradicional del ticket a algo mucho más virtual y más ágil, porque a veces los conceptos no se pueden trasmar de manera acertada en un ticket, sino que a veces uno tiene que comprenderlo y entonces la resolución se vuelve un poco mucho menor cuando uno realmente lo necesita para ti. Existe una gran apertura de la compañía para escucharnos a nosotros como clientes, para entender nuestros requerimientos, nuestras necesidades y para escucharnos, para solicitarnos sugerencias, para abrir los espacios necesarios para que nosotros podamos expresar como clientes cuáles son nuestros requerimientos adicionales, nuestras necesidades adicionales que tenemos. ¿Qué es lo que más valoras de nuestro servicio? Yo pienso que la gente, la calidad humana, el personal que trabaja allí, la disposición que tienen para colaborar a uno, inmediatamente uno llama, escribe un correo, miren, necesito tal ayuda, eso es una respuesta inmediata. Lo que más valora de Kavok es su prontitud de respuesta ante problemas, también se valora bastante el tema de calidad-precio, el tema de la plataforma y las actualizaciones continuas. Hay unos servicios complementarios que me gustan mucho, posventa, que son las capacitaciones, el asesoramiento, las actualizaciones, pero pues lo que más valoro es que el Kavok es una herramienta, en mi concepto, como ustedes su loga lo dice, muy simple, muy sencilla. También son muy precisos y efectivos en las soluciones, realmente no ha habido algún inconveniente que haya quedado sin ser realmente resuelto, entonces la disponibilidad, la movilidad, son elementos de valor muy importantes en la asesoría y el respaldo que hemos tenido de Kavok. El hecho de que tengan esa especialidad en sistemas de gestión y que tengan módulos para cada uno de los sistemas, uy, eso ayuda muchísimo, entonces el sentirme tranquila de que si yo tengo algún inconveniente, yo sé que con servicio al cliente de ustedes me van a poder orientar, me van a poder dar la solución, o sea, hasta el momento no he tenido un no con todas mis inquietudes y necesidades que he tenido, entonces eso es algo muy bueno.